Nueva publicidad de precios. El Centro Comercial manifestó su beneplácito con la medida impuesta por el Gobierno Nacional, pero no creen que provoque rebajas. Por su cuenta, vecinos de Guadalupe Oeste arreglan los baches de la cuadra ante la falta de respuesta municipal. Sin recolección, Cliva está de paro por tiempo indeterminado en reclamo por el mal estado de los camiones. Metrofe en Aristóbulo. Mientras la municipalidad avanza con el proyecto, los comerciantes piden ser escuchados. Abusos y torturas. Dictaron la presión preventiva de un hombre acusado del secuestro de su expareja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!